¿Viajar al pasado o viajar al futuro? ¿Alguna vez te has sentido excluida? ¿Te quiero mucho guapa? ¿Yo igual? ¿Qué es lo que no te gusta de los chicos? ¡Hola! Bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy voy a hacer la segunda parte de responder a vuestras preguntas. Ya que me hicisteis un montonazo de preguntas, pero un montón. Y pues, obviamente, en la parte 1 no me dio tiempo a responder. Ya las tengo aquí todas. Bueno, voy pasando así, ¿vale? Así que vamos a empezar ya porque son bastantes. Y quiero responder las máximas posibles para que nos haga un vídeo eterno, ¿vale? Así que vamos a comenzar. Vale, empezamos ya. Por la primera que pone. ¿Te pedirías el pelo de rubio? Vale. Yo supongo que me lo habréis dicho porque una vez en un tiktok puse en la descripción. Estoy pensando en teñirme el pelo de rubio. Pues la respuesta es que sí. O sea, mi color de pelo lo mismo es así. Es como castaño, ¿vale? Pero es castaño. Sí, la verdad que sí. Me gustaría, pero a lo mejor no mucho, un poco. Vale, seguimos. Yo veis que hay un poco de cambio de luz. Es que he puesto la luz de azul claro, azul oscuro. Porque no sé por qué he parpadeado ni se he dudado. Vale, seguimos por. ¿Alguna vez te has sentido excluida? Te quiero mucho, guapa. Yo igual. Y por la respuesta es no. Yo creo que no. O sea, yo creo que no, no. O sea, no. Llevo con los mismos... Con los mismos enviados de los tres años. Y en el bachiller tampoco. No sé. La verdad que de momento todo muy bien. Así que de momento no. Seguimos. ¿Qué pasó con tu viaje de intercambio a Londres? Vale. Eso me lo habéis preguntado un montón. Porque yo hice un vídeo. Que es el que mi madre venía. Me daba una sorpresa. Súper contenta. Cuando ella lo supe. De que había un viaje de fin de curso. Y no era de fin de curso. Era que hacían un intercambio o algo así. Y nos íbamos a Londres. ¿Vale? No sé si eran cinco días. Seis. Y pues mi madre me dio la sorpresa de que me iba a Londres. No sé qué. Y es súper, súper. Pero qué. Súper feliz con un montón de ganas. Y me iba con mis amigas y todo. Pero a última hora subieron el precio del avión. De todo. Subieron el precio. Un montón. Y era. O sea. Es que a lo mejor. El vuelo te costaba un bastón para lo que era un vuelo. ¿Vale? Un vuelo normal tampoco te costaría tanto de lo que a nosotros nos dijeron. Así que pues. Obviamente un montón de gente se quitó. Porque era un montón. Entonces pues por eso ya no me fui. Pero dijimos que sí y todo. Ya estaba firmado para yo irme a Londres. Pero nos dijeron que hubo un problema. Y que tenían que subir el precio. Y al final dado. ¿Pelo corto o largo? Obviamente largo. A mí el pelo corto sinceramente no me quedaría nada bien. Entonces pues. Me gustan los dos pero prefiero el largo. Pero si el corto es mucho más manejable. Te lo alisas antes. Porque es que ahora yo no lo tengo alisado. Pero es que yo siempre para salir y todo me lo aliso. O sea. Me encanta el pelo. Liso. Me encanta. ¿A mí me gustaría vivir en un futuro? Vale. Yo siempre he dicho que me gustaría vivir en Madrid. En Barcelona también. Pero me encantaría vivir en Barcelona. La verdad que me gustó mucho. He ido dos veces. Y pues me ha encantado. Es que me ha encantado. O sea. Increíble. O ya por Andalucía. Málaga. Me encantaría la verdad. Por Málaga o Sevilla. Sevilla también me encanta. ¿Qué carrera quieres hacer? Te quiero. Bueno. Yo igual. Y pues me encantaría hacer la carrera de arte dramático. Pero todavía no sé que quiero ser de mayor. No lo tengo 100% claro. Así que yo voy a seguir para adelante. Y que pase lo que pase. Y porque todavía estoy en primer bachiller. Me queda la mitad de primero. Y segundo entero. El verano. Todo. Para saber qué voy a hacer. A ver si ya. Yo estoy en el bachiller que yo quería. Y pues bien. Eso es lo que yo quería. Entonces ya. Que vayan pasando lo que vayan pasando. ¿Cuánto tiempo llevas en las redes sociales? Pues vale. Llevo. Bueno en Youtube. Creo que en todo. Llevo entre los 9 años. Pero eso no sé que el primer vídeo lo subí. Con 9 años. En septiembre. Por ahí. Que fue el vídeo de 25 cosas sobre mí. Vale. Seguimos. Eh. ¿Cuál es la estación del año favorita? Vale. Yo creo. Que mi estación del año favorita es. Es que diría otoño. Porque es mi cumpleaños. Pero es verano. O sea. Es que verano. Es lo mejor del mundo. Me estudias. No tienes que ir a madrugar. Piscina. Playa. Vacaciones. Quedas con tus amigos. A todos. De a todas horas. De temperatura. Otoño. Pero de calidad. Verano. La verdad es que me encanta. ¿Qué es lo que no te gusta de los chicos? Buah. Lo que es lo que no me gusta de un chico. Yo creo que es. Que tarde mucho en responder. Que no saque conversación. Que sea un seco. Que no sea gracioso. No sé. Yo creo que así. ¿Qué estás al estar logrando alguna de tus metas? Estoy consiguiendo cosas que no me imaginaría que conseguiría en la vida. O sea. Es que es increíble. O sea. Esto. Las placas. Los libros y todo. Yo no me lo esperaba para nada. O sea. Era lo último que me esperaba yo. Y por la verdad me siento muy bien. Obviamente. Y no sé. Muy fuerte. Es que no. No me lo creo todavía. ¿De dónde compras la ropa? Eh. De Bresca. Desde Pull&Bear. De Salivarius también. No sé si os he dicho. Y de Sein. De Sein. Tengo un montonazo de ropa. Pero es que. Me encanta. O sea. Me encanta. Hay un montón de cosas. De ropa. De todo. O sea. Me encanta. Y en qué definirán es Operación Triumph. O Tem. A ver. Yo diría que Paul. Porque claro. Paul, Rulana. Nayara. Son mis favoritos. Juanjo. Pero. Yo. Quiero que gane Martín. ¿Vale? A mí me encanta Martín. Yo por mí. Quiero ganar a él. Eh. Pero. Si es por cantar. Y todo eso. Que es por eso. Yo diría que Paul. Pero es que Martín. Es mi favorito. Es que me encanta. Repetir el curso. O dejar YouTube. Madre. Eh. Buah. Es que. Bueno. Yo creo que diría. Repetir el curso. O sea. 100%. Si repetir el curso. Porque. Por eso. Porque el curso. Lo puedo repetir. Y lo hago otra vez. ¿Vale? Pero si dejo YouTube. Ya lo dejo. No sé si me estáis entendiendo. Si a YouTube. Lo dejo. Y no vuelvo más. Porque si lo dejo. Es para no volver. Porque lo mismo. Lo estáis poniendo aquí. Y no porque yo quiera. ¿Sabes? Pero. Repetir un curso. No pasa nada. Obviamente. Repites un curso. Y ya está. O sea. No pasa absolutamente nada. Así que yo diría que. Repites un curso. Vale. Pero no has perdido nada. O sea. Repites y ya está. ¿Qué te gusta hacer? Tu día a día. Vale. Literalmente mi día es. Llego. Me echo la fiesta. Que es lo que me gusta hacer. O sea. Me gusta dormirme la fiesta. O sea. Es que me encanta. Hacer TikTok. Vídeos. Todo eso. También salgo en el móvil. Me gusta la verdad. ¿Para qué mentir? No. Salir con mis amigos. También me gusta mucho. ¿Hablas francés? No. No hablo francés. Pero. No porque no quieras. Me gustaría. ¿Sabes? Me gustaría bastante. ¿Te llevarías con algún seguidor? Obviamente. De hecho me llevo con alguno. Que siempre estamos hablando por Instagram y todo. ¿Puedes hacer un vídeo enseñando tu maquillaje? Vale. Para mí. Perfecto. Así que si queréis un próximo vídeo. Pues lo hago porque los vídeos que por otro me pedís. Pues yo los hago. Así que. Como este de aquí. Así que pues. Lo haré. Ahora. ¿Hall the same? Pues. Tengo una buena noticia para vosotros. Porque creo que el siguiente vídeo. Es un hold the same. No lo sé. Porque me tiene que llegar todavía. Pero espero que el vídeo del viernes. Sea un hold the same. ¿Vale? ¿Qué valoras de las personas? Que sean cariñosas. En plan. Eso. Muchísimo. ¿Vale? Pues que me lo pase bien con ellas. ¿Sabes? En plan. Que sean divertidas. Yo que sé. Que puedan mostrarle confianza. Todo eso. Lo valoro mucho. ¿Vale? ¿Burger o McDonald's? La verdad que me da igual. Me pones una hamburguesa McDonald's y me la como. Me pones una hamburguesa McDonald's y me la como. O sea. Pero literalmente me da igual. Elijo la que sea. Pero yo creo que voy a decir burger. Porque es que es donde siempre solemos ir. Nos pilla más cerca de casa. Así que pues el burger. Quiero ya tener tu pelo para que esté súper liso y súper bonito. Alisadme todos los días. Pero no lo hagáis. Porque tengo las puntas fatal. Por eso. Y de aquí en flequillo. O sea. Tengo puntas aquí. Con estos flequillos más cortos. Tengo puntas de aquí abiertas. ¿Vale? Entonces por eso no lo hagáis. Pero bueno. Me quiero pedir. Me para toda Amazon. Que te corta las puntas. Y pues así. Pues ya no tengo que cortar ni nada. Solo es pasarme la parata y hasta sin cortarme mi pelo normal. Y solo me corta las puntas abiertas. O sea que queda como si estuviera recién cortado. Pero. Igual de largo. O sea. Perfecto. ¿Tienes algún piercing? No. Pero me encantaría hacerme el del ombligo. Bueno. Tengo estos. Pero estos no se llaman piercing. Se llaman pendientes. Segundo pendiente. Tercero. Pero. Me encantaría hacerme el del ombligo. Me encantaría. Pero si me desmayo siempre que me pinchan. Me he comido una aguja o algo. Pero. No pasa nada. Porque un piercing me lo hago. Y si me desmayo no pasa nada. Pero ya lo sigo teniendo. ¿Vale? Entonces me da igual. ¿Qué es la que se avecina? Si eres alguien personal de spa. Vale. Si la veo. Solo cuando como. O sea. Cuando. Llego el sitio todo a comer. Lo veo a veces. O cuando ceno. Personal favorito. Yo diría camador. Es el típico. ¿No? No hace más gracia. Tu altura. 1.53. Creo. ¿Viajar al pasado o viajar al futuro? Yo creo que viajar al pasado para cambiar algunas cosas. Porque al futuro si no lo tiene gracia. Entonces fue al pasado. Y pues voy a hacer ya esas preguntas. Yo creo que lo voy a dejar de aquí. Porque. Si no, el vídeo se hace eterno. Como siempre digo. Así que. Espero que os hayan gustado. Si queremos parte. Decírmelo. Así que bueno. Si os ha gustado este vídeo. No olvidéis. Darle like. Suscribiros. Y hasta el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.